Con el mes de marzo comienza una nueva siembra de tomate de industria en la provincia de Sevilla. Desde la localidad de Los Rosales comprobamos que lo hace con buenas expectativas y con el terreno en óptimas condiciones. Aparentemente la planta viene en muy buen estado, va bien, la tierra está perfecta, en principio bastante bien. Afortunadamente las transformadoras han subido un poquito el precio del tomate, hay buenas perspectivas, en un principio sí. Este es el momento idóneo para la siembra, ya que se evitan las altas temperaturas que puedan venir después. Este año han empezado con un poco de retraso debido a las últimas precipitaciones. Llevamos un pequeño atraso conforme a la programación que teníamos hecha, debido al tema del agua. Las lluvias han sido muy continuas y no ha dado tiempo de preparar la tierra. Cuando el que ha tenido la tierra preparada ha vuelto a llover y no estaba la tierra con condiciones óptimas para plantar y vamos un poco atrasados. Para que el cultivo se desarrolle correctamente, el terreno debe presentar la humedad adecuada y encontrarse completamente nivelado para que no haya problemas con el regadío. Nosotros como industria lo que vamos buscando son terrenos que no tengan piedra, porque luego a la hora de la cosecha rompen mucho las máquinas, a la hora de la descarga allí en fábrica, pues es lo mismo, no rompen las cintas y es un tema que hay que controlar. Se prevé un aumento en la superficie de siembra para este año, aunque aún es pronto para saber cuánto se incrementará. Este año tenemos más superficie con respecto al año pasado, pero todavía no es una superficie exacta porque estamos pendientes de la dotación que den las comunidades de regantes. El tomate es un cultivo muy demandante de agua y los embarses a día de hoy están bastante por debajo del año pasado. Entonces todavía estamos pendientes a la dotación que adjudiquen al tomate, bueno al tomate, al año agrícola. A partir de la siembra los agricultores tienen que estar muy pendientes de que la planta se desarrolle correctamente y no haya ningún tipo de problema con las plagas que puedan afectar a la cosecha. Por ejemplo, ahora mismo el problema que suele tener aquí ahora en el enraizado es el problema de gusanos de alambre. En el lecho de plantación se le echa un desinfectante de suelo y con eso ya prácticamente estamos cubiertos en esta primera etapa. El tomate de industria es un cultivo que tiene unos costes de producción bastante elevados, que cada año se encarecen. Es un cultivo que requiere costes, requiere que esté encima del cultivo desde la plantación hasta la recolección, es un cultivo sacrificado. Pero luego a la hora de la cosecha da bastante producción, hemos aumentado bastante desde que se empezó ahora, que las producciones son de 110, 120 mil kilos, antiguamente que eran de unas 50, 60 mil toneladas. Y bueno, pues esperemos que siga así y siga creciendo. A pesar de los altos costes que requieren mantener y tratar el cultivo, los agricultores intentan campaña tras campaña superar la producción anterior y sacar la mayor rentabilidad posible. Este año además, que el precio del tomate fresco ha subido, pues mejora aún la rentabilidad del cultivo. Es un cultivo con mucho riesgo y hay que estar muy pendiente de él, pero a la hora de la rentabilidad es un cultivo bastante atractivo. El precio, afortunadamente este año ha subido algo, pero está siempre muy estable, casi rozando los costes. Este año puede ser buena, este año se prevé que sea mejor que el año pasado. Gracias a sus condiciones meteorológicas, Andalucía es un lugar idóneo para la siembra de este cultivo, especialmente la provincia de Sevilla. Lo que es el sur de Andalucía es idóneo para cualquier plantación, de tomate, de argodón. El tema es que de las cuatro industrias que hay en Andalucía, están todas en la provincia de Sevilla en un radio de unos 40 o 50 kilómetros. Tanto las competencias como nosotros estamos situados en la provincia de Sevilla. Los agricultores no pueden evitar ver el futuro con cierta inquietud. Se juegan mucho, debido a la elevada inversión que necesitan para mantener el cultivo. En general lo veo un poquito mal. Mal porque los precios no nos acompañan. Cada vez al agricultor le cuesta más trabajo producir, los insumos son más altos y cada vez nos cuesta más trabajo producir en general. La campaña ha comenzado bien y se espera que las buenas perspectivas se mantengan hasta el final, con la esperanza de sacar el mayor beneficio posible a este cultivo emblemático en la zona.